y seguimos aquí en street fighter 5 en la beta ahora vamos a probar con bison porque no nos dio buen resultado aparentemente como dice con mi buen amigo pitil este juego requiere de combos requiere muchos combos para avanzar y yo nunca soy una persona de combos siempre si una persona más de simples combos de 34 hits a lo mucho y estar está deteniendo a raya al oponente pero aquí si yo pierdo la concentración y el lag estoy frito vamos a ver cómo nos va mierda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 y ex kick damage yes yes uff ¡Muchas gracias! 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 ¡Lánzame un proyectil! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Shoriu, wake up! ¡Ja, ja! Tú, Jadó, no puedes con mi Cycle Power. ¡Yuyuyuy, cabrón! ¡Yuyuyuyuy! ¡Yuyuyuy, cabrón! ¡Yuyuyuyuy! ¡Shit! ¡Vamos! 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 Si, eres inútil si quitas, si presionas tu Satsui enojado, así que muere! ¡Fight Money! Tenemos Fight Money, me pregunto si esta Fight Money me servirá para cuando yo empiece a jugar. Con esta voy a parar esta sesión de Bison y voy a intentar con otro, pero yo creo que me voy a caer con Bison para el real. Hasta ahorita Bison es mi personaje que más se me ha acomodado y aparentemente cuando, no lo quise ver pero en el Evo también sucedió. O no, Chun-Li! Es muy complicado Chun-Li. Vamos a ver como nos va, ya tiene rato jugando, yo sigo siendo un polluelo, polluelo verde. Verde. Tenemos que seguir jugando para ver como nos va. Misdeguru. Ko-lige3 Kin who can save enemies. Tick Muerta! Gamack,ДMista!!! Gamack. Hatкую,Metríka! ah mierda vámonos, pégale ah mierda vamos a desperdiciar una rápido oh la guerra aérea, esta muy chingón esa guerra aérea, no lo había visto oh no, no mames, no mames no lo tragas todo Bison gracias, vámonos, vámonos, vámonos yes, yes, chip damage, man, chip damage vamos por el chip damage chip damage oh, no te puedo chiper con tu propio ataque KO Bison señores, Bison ok hubo laggy pero estuve pude como apenas me dio la luz de entender seguimos con un poquito más de fight money voy a seguir jugando y pues avancemos con esto que es Street Fighter V